Casi un millón y medio de narcodólares fueron incautados por la policía en la carretera El South Semanagua, según reportó la institución en conferencia de prensa, a la cual no fue invitado este medio de comunicación. A las 5.30 de la mañana, en el kilómetro 176 de la carretera El South Semanagua, Departamento de León, retén policial perfiló camión Freilander color verde camastro amarillo, placa M328308, conducido por Eliseo Juan Rodríguez Flete, de 40 años de edad, acompañado de Reinaldo Orozco Rodríguez, 28 años de edad, y un adolescente identificado con iniciales EJFU, de 17 años de edad. Asimismo, perfiló camioneta Toyota Hilux color gris oscuro, placa Ginoteca 11780, conducida por Irving Ariel Ruiz Centeno, de 28 años de edad, acompañado de Ramón Alex Centeno Roque. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, localizando en el camastro del camión compartimento oculto de fabricación artesanal, caleta, conteniendo 10 bolsas de color azul. A su vez, contenían 35 paquetes envueltos con dinero en cinta adhesiva, contabilizándose 1.422.460 dólares estadounidenses. Además del dinero, la operación dejó como resultado a varios detenidos y dos vehículos en manos de la policía. Se aplicó técnica de Sintrek 3 al dinero, camión Freilander, placa M328308, camioneta Toyota Hilux, placa Ginoteca 11780, palmares y dorsales de los presos, Ramón Alex Centeno Roque, Eliseo Juan Rodríguez Flete, Irving Ariel Ruiz Centeno, Reinaldo Antonio Orozco Rodríguez, y el adolescente identificado con iniciales EJFU, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas a los delincuentes. 1.422.460 dólares estadounidenses, un camión Freilander, placa M328308, y una camioneta Toyota, placa J-I-11780. En imágenes, delincuentes capturados, Eliseo Juan Rodríguez Flete, Reinaldo Orozco Rodríguez, con antecedentes delictivos por agresión contra las personas y asedio, Ramón Alex Centeno Roque, con antecedentes delictivos por crimen organizado, estafa, estelionato y amenazas, Irving Ariel Centeno, y el adolescente identificado con iniciales EJFU, delincuentes y evidencias remitidas a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Marcos Medina, Noticias 12.